Los bomberos de Acafulco marcharon y protestaron por la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo, así como la demanda de un seguro de vida y el seguro de la cláusula 42 para jubilarse en la vejez. Los bomberos protestaron en primera instancia a las 9 horas en las instalaciones de la central de Farallón, bloqueando la calle con una pipa de agua. Posteriormente a las 11 de la mañana comenzaron a marchar con pancartas y la misma pipa de agua por la avenida Farallón hasta llegar a la glorieta de la Diana Casadora. Ahí bloquearon dos carriles del sentido hacia la base de la costera Miguel Alemán. Se juntaron con otra marcha que venía de la hasta bandera, por ello también se generó tránsito vehicular lento que afectó a automovilistas y usuarios del transporte público. No nos ha dicho, ese es el problema, que no nos ha dicho cuándo. Nosotros entendemos la condición económica del ayuntamiento, pero que entienda que nosotros ya trabajamos, pues ese dinero ya nos pertenece. Representantes del gobierno municipal se acercaron a los inconformes para dialogar explicando de que por ley se tiene hasta el 15 de enero para depositar esa segunda parte del aguinaldo. Sin embargo, la protesta continuó. Israel Ricardino, Noticieros Televisa.